Buenas, como estaba diciendo en el otro video, para compilar un programa en C, hay que ir a donde estoy ubicado, en mi caso tiene el escritorio. Después, eligen 1, voy a elegir Puedo, está en el ejemplo DC, así que voy a ir a. Y para compilar, ponen G++, prueba, punto C, menos O, y el nombre otra vez, prueba. Mejor, saquemos este, al escritorio, para que se pueda hacer un punto hecho. Coño. Ahora para compilar, ponen G++, hola, punto C, menos O, hola. Ven que creo un punto hecho. Bueno, un ejecutable. Así, el último paso es... Era poner esto, porque cobra, y el nombre. Listo, eso es todo. También funciona con G++, digo C++. Y... Es muy fácil. Mmm... Déjenme darle otro ejemplo. es... Lo, lo... Lo y lo... Lo, 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 lo . Amén. Amén. Ves funciona. Y.. si le gustó... ponle Like. Si no... No le pongan na y gracias por ver mi video, para el proximo video yo pondre como jugar Final Fantasy 9 sin que se ponga lento. No le pongan en el agua. No le pongan en el agua. Gracias por ver el video.